Recordando a los combos nacionales de Panamá Fuentes del placer, para llegar a comprender que no era a mí a quien amaba Por el amor de una mujer, era todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se jure aquí en mi herida Todo me parece, como un sueño todavía Pero sé que al fin, podré olvidar un día Hoy me siento solo, pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca de ayer Recordando a los combos nacionales de Panamá Por el amor de una mujer, jugaba en fuego sin saber que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer, para llegar a comprender que no era a mí a quien amaba Por el amor de una mujer, era todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se jure aquí en mi herida Todo me parece, como un sueño todavía Todavía, pero sé que al fin, podré olvidar un día Hoy me siento solo, pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca de ayer Recordando a los combos nacionales de Panamá 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 Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste, pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer, pude llegar a enloquecer Mientras que ella se reía Collí en pedazos un cristal, dejé mis penas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida